Vamos a realizar la medición de una situación observada en la carta náutica utilizando el compás. Pinchamos en la situación observada y realizamos una apertura de compás hasta tangentear el meridiano representado en la carta más cercano. Obtenemos la longitud. A continuación procedemos de igual forma con la línea del paralelo, obteniendo así la latitud. Gracias por ver el video.